Voy a cantarle a todos mis hermanos altas vecinos porque los llevo en el corazón ya mismo Quiero instar esta bandera para que todos la vean flamear con su grandeza y altivez Tiene colores sublimes porque es tela invencible y provincia la gloriosa Santa Fe Santa Fe la de la costa, de la pesca y arrocera en el norte algodonera, ganadera y forestal en el oeste sostanbera y en el sur está el cereal Santa Fe, Santa Fe Hoy quiero cantarte con el alma un chamamé y también cantaré A mi paisanada que jamás olvidaré Estamos arrancando la primer parada Le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo en el programa Cuando el Río Suena Hoy un programa de lujo tenemos hoy unos invitados que ya los conocieron en la pesca de costa que hicimos, un relevamiento espectacular con especies hermosas y atípicas en cuanto a las capturas que se hacen comúnmente en nuestro río San Javier Hoy pesca de costa, arrancamos, un poquito de viento Un día hermoso soleado Y acá estamos en la lancha nuestra Estamos con Víctor Pizarro, el presidente de Cidiri Está armando sus equipos Ahora nos va a pasar a comentar más o menos un poquito de qué se trata Y también estamos con el otro pescador de lujo también que tenemos hoy Amigo, también pescador de kayak, pescador de torneos, de embarcados también El amigo Cristian Ballesteros Que también nos acompaña Así que todos integrantes del club El Cidiri de Pueblo Otero Así que bueno Víctor, te vamos a pedir un poquito que nos comentes Un poquito la modalidad que vamos a utilizar Un poco el tema del plomo Que utilizas también, de acuerdo a la profundidad Más o menos un panorama Bueno, ahora vamos a arrancar con el equipo La salida que más utilizamos nosotros El convencional de dos anzueros El plomo lo voy a cambiar porque quedó puesto De hacer, sí, es medio mucho por acá Por la profundidad que tenemos Y la corriente que hay No hace falta por ahí tanta profundidad Es una convencional Común Que alcanza la cámara Y yo enganche un anzuelo por el tema del viento Exactamente Y acá en mi mano tengo el otro Tengo dos anzuelitos Convencional Un metro Un metro de... Entre anzuelo y anzuelo Entre ochenta centímetros ¿Ochenta centímetros? Más o menos Sí, acá los paletos un poquito más juntos Porque como hay menos profundidad Porque por ahí van hasta un metro ¿Esto lo usás? ¿Lo usan para tener un rango de... Digamos, de testeos y... Si vale el término... Sí, a veces no tenés... Dejó que están comiendo más arriba Exacto A veces más abajo Mirá, y Cristian ya tiene un hermoso amarillo ¡Oh, Cristian! ¿Eh? Un amarillito ¿Verdad? Qué hermoso amarillito Ahí te darás cuenta bien del anzuelo de... En el anzuelo de abajo Como justo estaba comentando Víctor ¿Eh? Especie de bagrecito Por lo general Si no me equivoco Víctor, no corregime Comen bien siempre... Arras del piso A veces se da en ocasiones En algunas especies Ajá Un poquito más Ajá Arriba, pero generalmente ¿Verdad? Claro ¿Eh? Así que bueno Igual Estamos... Bueno, arrancando con los equipos Acá ya Cristian ya tuvo... Tuvo una captura Así que bueno Pinta un hermoso día Aparte venimos con todas las pilas Venimos por supuesto con alguna... Una parrillita Un choricito Vamos a hacer algo rápido ¿Eh? Algo express Al paso También gentileza de carnicería San Antonio De Sandra Vásquez Que nos dio ahí unos choricitos ahí Para que probemos Para que gustemos Elaboración propia Elaboración artesanal Unos chorizos espectaculares Así que también bueno Queremos agradecer también A todos los auspiciantes Que nos acompañan Como... Como cada salida Como cada programa también de radio Por la... 93.5 Perdón Radio 1 Eh... Nos acompaña Combustibles Dolzani De José Dolzani Bueno... Carnicería San Antonio De Sandra Vásquez Carnicería Dina También del amigo Pocho Jazmín Y cabañas Florian Pauque De Claudio Ramos Otra captura más Tenemos ahí en vivo Están muy activos Otro amarillito Pinchó ahí Pinchó el amigo Cristian El segundo amarillito Con la técnica que estaban... Estaban... Abajo Siempre abajo Esa tendencia Siempre abajo Siempre abajo También se está la otra lancha Tenemos la otra lancha Está allá Como ahí está El Alfred Firmani Que nos acompaña hoy También Acá de la barra pesquera San Javier Eh... Con su equipo Está Ezequiel Mendoza El Cone También A cargo de la técnica Un poquito ahí Capacitando Instruyendo Y también Relevando la zona Juan y... Juan y Amadío Mi hijo Que está siempre firme ahí También Y Matías Morgans Mi compañero de pesca Compañero de equipo Eh... Así que bueno Ya vamos a empezar con... Hicimos una introducción Ahora vamos a ir Por las capturas Señoras y señores Gracias Muchas gracias Por estar ahí Por acompañarnos Eh... Gracias por el apoyo Y principalmente Que les guste Esto que hacemos Con mucho amor Con mucha pasión Por la pesca deportiva Que hoy Nos une con los amigos Del Club El Ciri Hoy nos une Y estamos disfrutando Este ritual De la mitad Santa fe La de la costa De la pesca Y arrocera En el norte Algodonera Ganadera Y forestal En el oeste Sostambera Y en el sur Está el cereal Santa fe Santa fe Hoy quiero cantarte Con el alma Un chamamé Y también cantaré A mi paisanada Que jamás olvidaré Santa fe Santa fe Donde tengo todos Mis amores Mis amigos Y por eso Yo me pido Cuando me llame Tengo una chanchita Una chanchita Chanchita Que juega Como un loco Ahí para En el concurso Vamos a encarrarla ¿Cuántos juntitos meten ahí? Cubita Y acá mirá Y acá Un pequeñísimo monometa Acá vamos a tener Que tener un poco de cuidado Con esta señora Terrible Palomitón Por suerte Agarró Lanzo de lo solo Se comió Nuestro Calculo Que era un venenoso Porque te intuve el pique Y esperé Para hacer el doblete Y Vamos a dar la pizza Sí Mira Otra vez Hermosa palometa Mirá Que hermosa Se comió nuestro venenoso Acá se comió Un venenoso Calculo Que venía prendido El venenoso Exactamente Estaba esperando Sentía el pique El venenoso Cuando lo tenía Esperé Para el doblete Y Mientras venía trayendo Los pescaditos Lo prendieron Así que Hermosa bicha Vamos al agua Ahí es Víctor Amarelo Amarellito 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 Con los bagres Los amarillitos Están terribles Están con hambre Están con hambre Están con hambre Están desayulando No dejan caer la caña Bueno Se toca la devolución Amarellito La devolución Eh Hoy que no estoy pescando Estamos haciendo el aguate Estamos mirando Haciendo Acá El reglamento Con los muchachos Vamos a hacer la devolución Que se críe Así que bueno Lindo Va lindo Che Vamos a seguir Lindo eh Hermoso Es aquí en Mendoza El Conex Doblete Que parece de acá Amarillo Sí, amarillo O chanjita Acá me puede hacer así Ahí va el camarón A la vez que llega Ah, exacto Con la vista La junta Víctor Le recordemos Que para la gente De Sahaya Ya conoce Estamos en el inicio En el inicio Otro amarillito Es del inicio Acá está la bajada De lancha La zona de pesca Es del inicio Así que tenemos Mucho por recorrer Vamos 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 a cambiar Vamos a seguir buscando Hay mucho por recorrer Así que Esto es recién El principio Ya pagó Pagó este lugar Sacamos No sé No contabilizamos Pero hemos sacado Unos entre 7 8 amarillos Una hermosa palometa Que va como pieza mayor Todavía Bueno, estamos viendo La otra lancha Alfredo Firman Y el con Ezequiel Ezequiel Mendoza Juan E. Madillo Y Matías Morgans También Están en la embarcación También hemos visto Capturas Así que bueno Vamos a cambiar A ver si podemos ir buscando Otras especies Así que bueno Que más Le podemos mostrar Así que bueno Seguimos Están todas juntas ¿Viste? Están contando Esta silla Está para Aquí Silla Seguimos pescando Acá Pasamos en otro Lugarcito Ya Kristen Tuvo Un hermoso Pique Bueno Un hermoso Pique Buscamos Ya un Un poco más De profundidad Estamos parados A la A la entrada Sería del Beril Más o menos Un pocito De Un pozo De unos De metros Más o menos En el corte Digamos De la barranquita Ajá Para poder anclar Exactamente Y tirar hacia el pozo Y bueno Estamos con El presidente Como habíamos dicho Del club De pesca El Cirirí Y te vamos a pedir Víctor Que nos hagas Un breve Pantallazo De las actividades Que están desarrollando Bueno Que venían Desarrollando Sabemos que ahora Se paró un poquito Por todo esto Con captura incluida Vamos a parar El doblete Con captura incluida La escuelita Y cómo está hoy El tema del club Económicamente En cuanto a las actividades Hacemos un pantallazo De eso Bueno Nuestras actividades Son Más que nada La organización Aparte de la participación Pero como institución Organizamos los torneos De pesca de costa Tengo un ranking anual De nueve fechas Después tenemos Los dos torneos De verano De las doce horas De los cuales Tuviste la suerte Participar en uno Y el de embarcado Que digamos Nuestra vedette El torneo de pesca variada De embarcados Que organizamos todos los años Y aparte La actividad Tengo de la escuelita De pesca Con los chicos Chicos de cuatro A catorce años Que bueno Le vamos explicando todo No solo pescar Sino bueno Cuidado de los recursos Medio ambiente Se le enseña un poco de todo Y a pescar obviamente Pero bueno Siempre Todo lo que rodea También a la pesca Y bueno Y ahora Un año muy complicado Nosotros Somos un club Que estamos en desarrollo Todavía no tenemos Un espacio propio Si bien la municipalidad Nos facilita Un espacio En el camping Municipal Pero bueno No tengo por ahí La posibilidad De hacer socios Se nos es difícil Hacer sustentable Al club Porque somos Poquitos socios Que estamos aportando Y bueno Nuestra única fuente De ingresos Son los torneos Que organizamos Las inscripciones Así que bueno Y bueno Y ahora hay que afrontar Los costos De todos los años Que presentación De memoria y balance Renovación De personería jurídica Y todo eso Que tiene un costo Bastante importante El año pasado Fue algo de Treinta y pico mil pesos No creí El año pasado Este año No sé cuánto será Y supongo Espero que den Algún tipo de prórroga O algo Porque nosotros no tuvimos Ningún tipo de ingreso Y pudimos desarrollar Este año Solo una sola fecha Que fue la fecha Del ranking Del mes de marzo Y nada más Así que bueno Y todas las instituciones Están muy iguales ¿No? Pero Sí Buscamos una ayuda Ahí de De una Organización Que se llama Clubes Argentinos Que es del Estado Que subsidió Algunos clubes Pero bueno Nosotros no tuvimos ayuda Porque el padrón societario Nuestro es chico Entonces te piden Un mínimo de socios Así que No entramos ahí Pero bueno Está complicado Para nosotros Y para la mayoría De las instituciones Que desarrollamos Todas estas actividades Está complicado Exactamente Así que bueno Mientras hizo una captura Acá El amigo Cristian Con el otro amarillo Mejoró el porte Sí Ya va cambiando Va cambiando A profundidad A profundidad También con Una captura También de Victor Mientras nos aplicaba Del club De funcionamiento ¿Ya? Uno Chancha ¿Ya? Dos chanches Hay un picudo Hay un picudo Ah, claro Mirá, mirá, mirá Lindo para que lo mueren Acá tenemos Este chico Miren la diferencia Acá vamos a ver La diferencia De lo que charlábamos En el programa de costa Que hicimos La diferencia Entre la chancha Y el picudo Un poquito más Del costado Para que se vea Que el cuerpo Es distinto La chancha Es más redondita La boca Que es la mayor diferencia Es el picudo De la boca Redondita Y más abajo Como con labios También Exactamente Y la chanchita Y Tiene también Unos lunares Creo que con eso Se alcanza a reflejar Que la chancha No la tiene No la tiene Exactamente Cualquiera que lo pescamos Así Decide Para la mayoría Son amarillitos Claritos Digamos detenidos Pero bueno Son todas especies distintas Lástima que ya devolvimos El amarillo Si no pudiéramos comparar Lo que la gente Generalmente se confunde Exacto Así que picudo Picudo Aparte Ahí está el amarillo Ahí está el amarillo Muy bien Cristian Ahí está aportando a la causa Ahí tenemos los tres El color del amarillo El amarillito La boca Que es más parecida De la chancha Pero la cabeza Es más fina La del picudo Todavía es más fina Por eso justamente Trompudo O picudo Pues tiene bien Finita y alargada La trompa Y los ojos también Y los jugos también En el interior Le dicen ojudo Vamos a devolverlo ahora Porque yo estoy Bastante a poner Exacto Exacto Una chancha Una chancha Agarré La caña Con magia Ya estamos en la guanta Víctor Que está buscando Otro plomo Una chancha 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 Sacamos amarillo Picudo Sacamos chancha Y Dale Meta Tropicudito Dale Ya 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 Acá Acá Rápido Porque está bien Acá Y doblete Así lo corté Un cuarto Picudo ¿Verdad? Si ¿Va la devolución? Va la devolución Juani A ver Vamos con la devolución Esa Juani El equipo Comandado ahí Por El Conde Mendoza Agarrá la pizza Juan El amigo Alfred Alfredo Firmani Alfred Vamos a charlar con vos Gracias por Por sumarte De nada Por sumarte A esta propuesta Así que igual También pescador deportivo Alfredo Firmani Ha concursado en muchos Muchos torneos También en surubí Así que Espectacular Así que Unas hermosas capturas Che ¿Vamos a A seguir buscando? Vamos a bajar un poquito más Nosotros ya tenemos nueve Queremos acá Moncholo Algún La palometa Ya nos vamos Boga 12 Y algún cazador ahí Algún mandué Dorado Perfecto Vamos Mateando bajo el alero de mi puesto El canto de las calandrias Que hacen eco Ha escarchado la laguna Y el estero La helada que viene cruda Este invierno Y yo que soy del campo Nacido y criado aquí Es la herencia que dejó mi padre Puesto el cantil El paisaje son de mis islas Mi caballo, mi corazón La barranca, los pajonales Y el albardón Mate amargo, la torta frita El capillo y el yacaré Y en la radio sonando fuerte Un buen llamame Viejo puesto de mi padre Viejo puesto de mi padre Sea un recuerdo de ver a mi madre alimentando las gallinas Sea un tebeo, papá A la tardecita Arriando el ganado Y todavía recuerdo esa bomba ¿Dónde los bateamos? ¿Dónde los bateamos? No era verano ¿Verdad? Moncholo 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 Bueno Otra Otra especie que faltaba Bueno, acá con el equipo de Del seba Perdón De Cristian Ballestero Así que bueno Está grabadito ya Moncholito Espectacular Otra de las especies que faltaban Un pico Un pico Un pico Un pico Un trompudo Ojo Ojo Con el pico Un pico Un pico Acá sacamos el Moncholo ¿Eh? ¿Moncholo? ¿Ahí? Sí Pero vos también Viste donde está el agua clarita Sí Ahí arriba Ahí arriba Mi caballo Mi corazón Las barrancas Los bajonales Y el albardón Mate amargo La torta frita El capincho Y el yacaré Y en la radio sonando fuerte Un buen chamamé Y en la radio sonando fuerte Un buen chamamé Un picudito Lo que explicaban hoy los chicos Labios Pico Unas pequeñas manchitas Así que bueno Tremendo bigote también Otra de las capturitas Seguimos sumando Cantidad Y buscando las especies que nos faltan Así que bueno Recién comienza esto Así que estamos Activos ahí Buscando otros lugarcitos Y después al mediodía Bueno vamos a cortar Vamos a A degustar Los chorizos Y un chorizo especial Que nos preparó Y que elaboró La gente de carnicería San Antonio De Sandra Vásquez Junto a Emma Vásquez También que le mandamos un saludo Y bueno También quiero aprovechar para mandar un saludo a los chicos Que hoy Estábamos saliendo con la lancha Y no Iban a trabajar justamente en la isla Que le mandemos un saludo A los hermanos Hoyos Los hermanos Hoyos Los chicos Hoyos Así que Trabajan en la isla Así que bueno Espero que le mandemos un saludo Así que Siempre ven en el programa Un saludo grande Y bueno También saludo para toda la familia Que siempre también nos aguanta Nos apoya Así que bueno Ahí estamos Seguimos Continuamos pescando Y vamos a seguir en busca De otras especies Esta pesca Esta jornada Que se está presentando Muy muy linda Un disfrute Espectacular Con los amigos Otro Agarramos la caña De Cristian Ah Otro trampullito Arisco Bendito el labio Apera Como el de recién Otro mas Seguimos Vamos ¿Eh? Le ponete Ese está el mas Juanucho Viejo Guaaaaa Cuidate para esta Traeme tu agua Con corudito ¿Verdad? Con coruda Si ¡Vamos! ¡Bienísimo! 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 Vario el trago ¿Verdad? ¿Verdad tú también? ¡Pucha! Ves ¿Verdad? ¿Verdad que se resbala, Juany? Todas que son nervioyas Vamos a ver Una imagen ¿A ver? ¿A constar la Juani? Otra de las especies No se cuantas vamos Nosotros ya tenemos diez 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 especies ¿Verdad nosotros ¿Cómo se diferencia? Ah, nosotros No, nosotros No se ustedes Mua, 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 mua. A ver, Cone, otra especie, corvina. Corvina, en el río San Javier. Una especie de... eso es lo que hablábamos ayer, Cone. Que está así. Y bueno, estábamos con el Alfred y el Juani pescando de vuelo. El Juani tuvo un buen pique y bueno, perdió el pescado que pensamos que puede haberse dio su lubicito. Porque salió la morena absolutamente pelada, puede haber sido un manduvé. Y bueno, los tres nos pusimos con el Alfred también a pescar de vuelo, composta de mojarra. Y bueno, pinchamos una corvina, pinchamos un par de palometas, unas pirañas. Y bueno, pero mirá todo lo que tiene el río. Pero mirá vos, eh. Corvina. Lo que hablábamos ayer. Este es el plomito para hacer vuelo. Hermosa especie, el equipo que hace de Quisar, el plomito achatado. Así que bueno, hermosa especie. Una más, eh. Una más. En el cuaderno. Una más. Una más. Tremenda la cantidad de especies, así que bueno. Vamos a... Largo. Vamos a verlo. Se fue? Se fue. Ahí está. Vámonos más. Bueno. Vamos pescando. Bueno, Juani. Bueno. Una especie más. Esa. Con ganas de irse. Sí, está aburratado. Una especie más. Dorado. Una más para la lista. Otra de las especies. Tremenda la cantidad de especies, eh. Uh, bueno. Está de más con ganas de irse. Así que largarlo de más, Juanito. Espectacular. Felicitaciones. Una hermosa pesca. Al agua, Pato. Eh. Al agua dorado. Vamos a recuperar un poquito. Ahí se fue. Bien, Juanito. Y vamos, ¿cuánto, Mati? Sí. Más de 11 especies, seguro. Más de 11 especies. Y cantidades, más de 40. Verá. Impresionante la cantidad que... Espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Tremenda pesca. Sí, sí. Y aparte todas las modalidades, con todas las carnadas. Exactamente. Sí, sí, sí. Cintos pesos. Así que felicitaciones el equipo, eh. Sí, sí. Ya volvemos, gente. Vamos a dar acá la vuelta a hacer una prueba y... Y volvemos. Bueno, gente. Después de una... Media jornada hermosa que hemos pasado. Una pesca... Bueno, que van a ver ahí en todas las imágenes. Tremendas las capturas que... Que hemos realizado con la gente de... Del Club El Sirirí de Pueblo Ester. Eh... Estamos ahora... Recuperando las energías. Vinimos... Acá en un... Una barranquita. Bueno, quizá tenemos... Fruto de la bajante. Está lejos el agua. Quedamos acá arriba. Acá mi amigo Víctor Pizzaroni. Y todo... Eh... Talando un par de árboles. Ja, ja, ja. Para buscar leña. No. Leña seca que hay, por supuesto. Eh... Hicimos acá... El foguito. Hicimos la comida... Que... Estábamos degustando. De la amiga... Sandra Vázquez. Carnicería San Antonio. Una elaboración... Que todos quedaron. La verdad... Que... Buen chorizo. Elaboración... Artesanal. Hoy lo degustamos. Lo decimos en la radio siempre. Destacamos siempre. Pero hoy... Lo probamos. Así que un manjar. Eh... Gracias Sandra. Eh... Gracias Emma. Eh... De Carnicería San Antonio. Por... Por hacernos... Habernos hecho degustar. Este exquisito... Asado. También... Eh... Agradecer a los auspiciantes. También que hacen posible esto. También a... Mini Mercado y Carnicería. Lauri. Un amigo... Eh... Alvelo. El amigo Alvelo. Que nos dio unas... Una panificación. Unas tortas negras. Nos dio pan casero. Que... Un manjar también. Una consistencia. Ese pan casero. Que... Eh... El consistente. Muy buen pan. Muy buena la torta negra. Y también nos dio un chorizo. También... Eh... Tipo seco. Para... Para la picacina que hicimos a la mañana. Gracias a todos. Con Vultibre de Olzani. Y... Carnicería... Dina de Pocho Jasmín. Así que bueno. Estamos acá. Degustando. Recuperando las energías. Acá está todo el plantel. Eh... Están todas las... Los pescadores. Eh... Están... Estamos... Estamos activos. Eh... La verdad que estamos contentos por la hermosa pesca que se dio. Así que bueno. Vamos a hacer un ratito acá de sobremesa. Y vamos a continuar para llevarles las mejores imágenes a ustedes queridos amigos y amigas de la pesca. Si... A ver que... 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 Una chanchita. Una chanchita. Estaba molestando ahí. Jajajaja. Poca. Jajajaja. Una chanchita. Vamos la agua. Vamos más. Seguimos. Uh. Uh. Vamos la agua. Ojoas. La papa me ama. es una constante luchis la verdad que paramos un poco de gestación para buscar algo más de boga pero bueno buscando la boga y algo más de corvina pero bueno está muy activa la palometa la piraña no es ninguna novedad aparte que se da siempre pero bueno un poquito el calor la temperatura como decía hoy víctor el clima propicio para la parte de esta especie mucha comida mucha comida así que bueno vamos a seguir pescando y bueno vamos a ver si podemos hacer un par de especies más así que bueno y si no bueno la verdad que hemos tenido un día muy lindo la segunda parte así que bueno vamos a ver qué más nos podemos mostrar otra otra especie más otra especie más mucho lito es un bagrecito lagunero bagre lagunero así que otra especie color oscuro no tiene chusa más bien chusa redonda tiene esta letita arriba que lo distingue porque muchas veces lo llamamos mal moncholo lagunero no no bagre lagunero bagre lagunero ahí está matí matías por favor como la no lo he contado pero son la devolución la devuelvo ya estamos perdidos más de 15 especies más de 15 especies más de 15 especies sí de rato están perdidos qué sensación tienen de todas las especies que han sacado tanto víctor esequiel y cristian con respecto al río san javier bueno víctor hace mucho que no que no venía para esta zona ahora tuvimos el gusto el honor de tenerlo de visita ese que él estuvo participando en un concurso de pesca de costa no es cierto y bueno también cristian es la primera vez que que viene así que un balance más o menos de estas dos jornadas que hemos tenido tanto de costa como embarcado si no lo veníamos hablando con alfredo en mati que la verdad que da mucho gusto venir y encontrar tantas especies tanto pescado si no no pasa en todo río que uno puede venir y sacar corvina sacar pacuy como pasó ayer bueno ahora un bagre lagunero la verdad que te deja con más ganas de volver y no solamente volver sino que san javier creo se merece un torneo de pesca se merece la ciudad de san javier un torneo al tener tanta variedad tantas especies realmente creo que hoy a san javier una ciudad que nace del río y al estar tan cerca tan ligado el río es muy raro que no tenga su torneo si lo ponemos a ver en otros lugares ya sea albecia la fiesta al amarillo la la variedad de santa rosa calchina en su momento fue saladero cabal una variada que hoy bueno no se hace más pero decir tener este río y tanto pescado alejandra y tener tanto pescado y no tener un torneo creo que que san javier se merece esto y que vengamos nosotros la gente de afuera que disfrutemos de la pesca que hay porque yo siempre digo que pesca es todo no siempre es el dorado y el surubí y es la pesca de moda también esto es pesca disfrutar pescar un moncholo un amarillo un pati lo que fuese la pesca al que al pescador de variada le gusta hacer variadas sacar cantidad y eso lo que tiene san javier variada vamos hablando con matías que estamos entre 15 y 16 especies no está faltando el moncholo que no lo pudimos sacar y estamos hablando que nos falta el mandú de cucharón que lo vimos y no lo pudimos sacar y estamos hablando que pues es un torneo muy grande muy lindo para el pescador deportivo porque el pescador deportivo también lo que quiere es que haya más torneos y conocer nuevos lugares y quiere ir y pescar y san javier tiene esto lugar nuevo hermosa ciudad y cantidad de pescado entonces creo que san javier se merece un torneo creo que tenemos una captura dos capturas tenemos armado y una armada armado y una armada armado y una armada ahí Alfredo Firmari Juan Ignacio Madillo Matías Morgan también acá acompañarnos parte del equipo de fiscal de fiscal de fiscal eh de coach y la bien y yo también estoy también hoy coacheando coacheando eh arrengando arrengando me aquí coacheando eh disfrutando eh así que Víctor también me gustaría unas palabras bueno si yo como vos dijiste comparto 100% con Ezequiel un lugar que se merece tener su concurso de pesca variada su concurso de costa y los pescadores también nos merecemos tener un concurso acá no es cierto Ezequiel eh bueno yo como bien dijiste vos hacía muchos años que no venía desde chico creo que tenía la edad de Juan y la última vez que vine siempre fue un pesquero de la hostia en ese entonces veníamos a pescar de costa pero bueno hacer la pesca que hicimos hoy sin conocer el lugar o sea parando donde un poco con la guiada de Alfredito y otro poco con el rebusque nuestro y hacer la pesca que hicimos la verdad que eh gratamente sorprendido y con ganas de volver pronto así que me llevo la llave porque voy a volver pronto por supuesto pero no no comparto ahí 100% con Ezequiel la verdad que un pesquero hermoso como siempre se caracterizó por serlo San Javier y una pena que no no haya competencias dentro de este río más pronto vamos a ver si con el apoyo de ustedes eh amigos pescadores eh a ver si podemos tener ese ese torneo bueno ojalá que sea quien sea lo que quien lo organice eh es bueno que me llevo a la lancha de toque la traba y paso esto pero bueno es parte de la pesca que no le pasa esto miente así que pero por supuesto no no la verdad que muy lindo reitero lo mismo de ayer la jornada entre amigos eh pero si está lleno de especias hay mucha cantidad cuando encontramos el amarillo era doblete doblete en las dos lanchas así que es un pesquero espectacular ojalá pueda venir y empezar a traer muchos pescadores deportivos sea en concurso y si no se da en concurso que vengan por placer totalmente así que un abrazo grande a toda la gente de San Javier bueno gracias gracias Cristian gracias chicos por Franco si me permite algo si por favor perdoná que te interrumpa algo que veníamos hablando con Alfredo que el pescador siempre dice vamos al Paraná hay que viajar para sacar pescado me decía que estamos de las las últimas ancladas diez minutos en lancha estuvimos todos sobre el río San Javier y no tuvimos que gastar mucha nasta no tuvimos que salir muy lejos estuvimos cerca hicimos una pesca ahora le agradezco a Alfredo también porque nos puso siempre arriba del pescado y nos decía acá puede haber esto y bueno y lo sacamos así que diez minutos en lancha un pescón terrible y no salimos al Paraná no gastamos cincuenta litros de nata y pescamos de todo eso es muy bueno Ezequiel remarcarlo bueno Alfred si querés sé que sos de poca palabra amigo pero bueno gracias gracias por habernos acompañado hoy compañero también de pesca en el concurso del surubí también el pescador ya con tiempo ya de variada de muchas 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 batallas en el buen sentido de variada bueno hoy engalanados por la presencia de estos tres monstruos así que bueno obviamente seguramente sacó provecho como también ellos seguramente han aprendido también algo algo de él así que bueno Alfred muchas gracias por habernos acompañado no gracias a vos y a los chicos por por haber venido a vos por la invitación y bueno como decís vos siempre se aprende así que bueno la verdad que charlando un poco también una de las cosas pendientes es volver a tratar de que haya otro torneo de embarcado así que bueno trabajaremos en eso por supuesto hay que trabajar con fe nomás y metiéndole pilas y que la gente seguro va a apoyar es un evento que aparte la pesca es como el deporte del momento está en un momento y más se me hace que acentuado por la pandemia que la gente como que abrió la que se abrió a la naturaleza es decir el contacto de la naturaleza el deporte que estás que no precisas más nada que la caña y otra especie apretador apretador ya teníamos y armado y armado mientras charlamos así que y mati es como que como el tema de la pandemia que decía vos que acentuaba el tema de la gente que busca salir por ahí a la naturaleza a despejarse un poco de tanto encierro por ahí y disfrutar por ejemplo acá teníamos chicos que amigos que no se veían hace meses exactamente y estos días se volvieron a juntar después de tanto así que bueno yo creo que como decían ellos este río da para muchísimo solo hay que saber aprovecharlo y recorrerlo y como decían ellos no hace falta ir muy lejos no gastar mucha incluso de costa así que no es increíble un mensaje Matisse esto sería un mensaje de los chicos para que nosotros nos dejan la enseñanza totalmente de que con poquito podemos hacer una buena pesca disfrutar y como dice que también comparto yo no es solamente ir a buscar el surubí el dorado obviamente es hermoso pescarlo pero no termina todo ahí no termina todo ahí tampoco si, 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 si hay que probar de todo exactamente porque cada especie tiene sus sus mañas su búsqueda su disfrute su disfrute así que la verdad que invito a toda la gente que por ahí no ha probado que por ahí te saca apretadores y dicen nada no sirven y los tiran o no les dan importancia que prueben porque cada uno tiene que prueben a sacar todas las especies que puedan que puedan sacar y van a ver que se van a divertir mucho es divertida la pesca ¿estás con el amigo Mati? bueno gracias también Mati por habernos acompañado hoy el amigo de la radio Matias dueño de una voz espectacular y por supuesto amante de la pesca así que bueno eso es lo lindo es disfrutar disfrutar juntos esto no tiene precio no tiene precio compartirlo con San Javierinos recibiendo amigos haciendo nuevos amigos por supuesto haciendo nuevos amigos así que bueno gente seguimos pescando ya entrando en la parte final del programa así que bueno nos encontramos en un ratito ya en la bajada de lanchas vamos a ver que nos depara este último tramo de la tarde hemos llegado al final de esta doble jornada de pesca que hemos pasado con los amigos de de Pueblo Oster del club del cirirí así que bueno vamos a entre todos hacer el cierre de esta magnífica salida vamos a pedir bueno un pequeño balance si quieren agradecer si quieren acotar algo a lo que han vivido en San Javier así que bueno vamos a hablar con los protagonistas acá estamos acá estamos bueno Cristian Cone bueno bueno antes que nada agradecerles gracias por la invitación gracias por traernos acá la verdad que como pescador deportivo te agradezco por las atenciones que nos ha dado Alfredo por llevarnos su lancha bueno conseguiste la estadía así que la verdad que mil gracias por todo lo que nos han dado como nos han tratado gracias por la pesca que nos han hecho pasar porque la verdad que como hablábamos hoy temprano tienen un río lleno de pescado y bueno nos vamos contentos como pescadores porque disfrutamos de todo lo que hemos pescado sacamos un montón y bueno así que agradecerles a ustedes te pido que me dejen mandarle un saludo a mis compañeros de trío a Gabriela Juan Pablo bueno agradecerle a ellos fenómeno gracias por estos nueve años que vamos a cumplir juntos pescando agradecerle a mi club al Casi Pesca de Esperanza a todos mis compañeros al presidente y demás y bueno y seguramente si el día de mañana se da que se haga un torneo en esta zona de pesca sabés que vas a contar con el club Casi Pesca de Esperanza que van a estar presente acá así que bueno mandarle salud a ellos y agradecerle a vos a Matías Alfredo al camarógrafo que nos acompañó nos aguantó aguantó el sol a todos la verdad Víctor Cristian fenómeno el Juani un gusto haber pescado con él ver los chicos que agarren la costa que le guste la pesca así que muy agradecido a ustedes por favor gracias por tu palabra gracias por tu agradecimiento es un honor un gusto haber compartido con ustedes y así que también vamos a pedirle a modo de lo que ya acaba de hacer el cone si querés agradecer a alguien y más que nada Víctor ya hemos dicho un mensaje para los pescadores sanjavirnos para los pescadores que nos van a mirar todo este video porque salimos a través para T5 central para más de 200 localidades en todo el territorio nacional así que bueno un mensaje final en principio agradecerle a ustedes la hospitalidad bueno a Alfredo que nos tiró arriba de los pescados hoy a Calucci que nos afogó la carnada para la tarde mojarreando así que bueno no la verdad que Mati bueno todos agradecidos con todos por los dos días estos que pasamos acá espectaculares y para los pescadores acá lo único que puedo decir que disfruten de esto porque tienen un paraíso acá para la pesca la verdad es que sorprendido después de yo casi 30 años que no no venía para acá o 30 eh fantástico hay que aprovecharlo no le tengan miedo a la pesca anímense y lárguense porque acá esto es es impagable lo que tienen acá y bueno y esperamos ansiosamente el torneo ¿no? y obviamente como dijo redondeando todo lo que dijo Ezequiel nosotros también vamos a estar apoyando con nuestro club y pero no la vamos a pasar bien la verdad así que bueno nada gracias por habernos invitado y por esta oportunidad de haber podido disfrutar de esto ¿no? bueno muchas gracias Víctor también por tu palabra por el apoyo eh de ustedes así que bueno también queremos agradecer bueno eh a Alfred que como bien decían los los chicos eh se se prendió esta propuesta eh eh se tomó la molestia de venir bueno también obviamente disfrutó porque apasionado pescador y bueno trajo la lancha y nos llevó con los muchachos así que bueno también gran conocedor de de toda esta zona gran gran pescador también así como unas palabras Alfred bueno no mucho más por decir pero eh mis palabras son de agradecimiento a los chicos que vinieron de afuera a los foráneos y bueno a Franco por invitarme y bueno la verdad que San Javier tiene un recurso muy bueno y y bueno hay que aprovecharlo y darlo a conocer hay que aprovecharlo y darlo a conocer exactamente si 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 bueno Alfred muchas gracias y también bueno para cerrar eh el amigo Mati compañero de pesca también así que de radio eh compañero de radio así que bueno hemos disfrutado un día hermoso Mati hoy si la verdad que dos días dos días dos días espectaculares eh la verdad que bueno no hay mucho más para decir eh uno se lleva vienen pescadores y se se van amigos exactamente impresionante porque quedan acá en el corazón y no se puede no se olvidan digamos exactamente queda para siempre exactamente más allá de las pescas que hagamos y no de acuerdo eh es la mitad lo más importante tal cual exactamente y no se pierdan el programa porque es espectacular jajaja así que bueno gente no bien Mati bien chicos bueno muchas gracias a todos esto fue Juanito gracias hijo gracias por por acompañarme siempre eh está enriqueciendo también un poco con su juventud con sus ganas con su empuje este equipo así que bueno gente nada más muchas gracias por estar del otro lado también por acompañarnos y bueno espero como dice Mati que vean estas imágenes espero que les guste y que las disfruten y bueno y que vengan y que vengan a San Javier por supuesto y seguir haciendo grande este deporte que vamos a arreglar con todo cuando se levante la pandemia vamos a arreglar con todo con el apoyo de todos estos monstruos de todos estos pescadores deportivos impresionantes que tenemos en la provincia de Santa Fe así que bueno muchas gracias y nos vemos la próxima que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima